¿Qué desastre te va a pasar? No sé qué labre se perdió que al final ¿Y qué mal terminó? ¿Qué desastre? Si pudiera morir con su venida Y se encuentra la luz de la noche No se va a sentir esta Dentro del aire no puedes comprender Si no la puedes tan compleja Que yo solo quería para ella es lo mejor Y es que todo lo que hago es por error Pues me da igual Al menos lo intenté y por Dios Todos lo saben triunfar El cielo es tuya y A punto de tocar y de mí Grandes historias recordarán Y por primera vez Desde ese tiempo ya Me he sentido otra vez Por un tiempo genial Y yo El rey de Halloween Si yo soy el rey de Halloween No esperas a Halloween Porque tengo un nuevo plan Con el que te asustarán Y no creer es por eso ser que lo voy a lograr Te esperas a la tiempo De hacer las cosas bien Hazme el árbol Hazme el árbol Al menos lo intenté y por Dios Todos lo saben triunfar El cielo es tuya y A punto de tocar Y de mí grandes historias Recordarán Lo mejor Espero estar a tiempo De hacer las cosas bien De hacer las cosas bien Y de hacer las cosas bien Y de hacer las cosas bien Há God Es para estar a tiempo de hacer las cosas bien 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 De hacer las cosas bien